agentes de la guardia civil y de la policía nacional han culminado la operación hermes cuadriga en la que se ha desarticulado una organización delictiva integrada por ciudadanos españoles y marroquíes dedicada al tráfico de hachís desde melilla con destino a la península ibérica en la operación se ha detenido e investigado a nueve personas a los que se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública tráfico de vehículos sustraídos y receptación se han intervenido 1.400 kilos de hachís una plantación indoor de marihuana con 90 plantas el bloqueo y embargo de 14 inmuebles y dos naves comerciales la intervención de 55 vehículos procedentes de robo diverso material informático y de telefonía móvil dispositivos de localización gps abundante documentación relacionada con la investigación y la suspensión de la actividad de dos empresas vinculadas a los investigados el valor de los efectos intervenidos y bloqueados asciende a unos 4 millones de euros el valor de los efectos intervenidos y se han presentado a los estudiantes de la